Amén. Dios te salve María, llena aires de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y ahora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Noto la gente un poco agotada, pero es importante que el amor esté despierto. Pueden sentarse, por favor. Amigos queridos, vamos a compartir sobre el llamado que Cristo nos hace, especialmente a través de su presencia en el Santísimo Sacramento. Todo empieza en el paraíso, y todo termina en el cielo. Si tienes oportunidad de escribir, de tomar algunas notas, hay varias frases de esta enseñanza que te pueden servir. Si tienes donde escribir, aprovecha. Y la primera frase es, todo empieza en el paraíso, y todo termina en el cielo. El paraíso. La Biblia nos cuenta que el estado original del ser humano, hombre y mujer, es estado de amistad con él. Comunión con él. La palabra comunión, como lo hemos escuchado varias veces, quiere decir común-unión. El estado de comunión, es estado de amistad y de cercanía con el Señor. En el paraíso, el ser humano es puesto por Dios en perfecta amistad con él. Y quiero decirte algo muy importante. Lo que hacía que el paraíso fuera paraíso, era precisamente la amistad y la unión con Dios. Eso es lo que hacía del paraíso un paraíso. Pero lamentablemente, entra una realidad que se llama el pecado. Y el pecado es ruptura de esa unión, es ruptura de esa amistad con Dios. Cuando se rompe esa amistad, el ser humano ya no quiere la mirada de Dios. Se esconde. Observemos la respuesta que da Adán en el capítulo tercero del libro del Génesis. Oí tus pasos y me escondí porque estaba desnudo. El ser humano ya no quiere la mirada de Dios. Ya huye de Dios. Como siglos más tarde diría nuestro Señor Jesucristo. El que ama la verdad viene a la luz. Y se ve que sus obras están hechas según Dios. Pero el que no obra la verdad, huye de la luz. Eso es lo propio del pecado. El escondite, la cobardía, la distancia. Y el ser humano entonces se esconde de Dios. Pretende esconderse de Dios. Eso no es posible. No es posible esconderse de Él. Porque todo está desnudo y patente ante los ojos de Dios. Y porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y llega hasta lo profundo del corazón. Pero el ser humano intenta esconderse de Dios. Se ha creado una distancia. No solamente hay distancia entre el hombre y Dios. También hay distancia del hombre con su prójimo. Por eso ya no soportan su desnudez el hombre y la mujer. Sino que se ven obligados a esconderse. A cubrirse. Se ha creado una distancia. El ser humano ha entrado en desobediencia. El pecado ha lastimado. La unión original que había con Dios. Recordemos que el árbol del que comen Adán y Eva. Es llamado en la Biblia el árbol del conocimiento del bien y del mal. Eso quiere decir que Adán y Eva pretenden definir por sí mismos. Podemos establecer por sí mismos lo que es bueno y lo que es malo. Lo esencial en el pecado original no hay que buscarlo en temas de sexualidad, en temas de cuerpo. No sabemos y no interesa. Eso no es lo principal. Lo principal en el pecado de nuestros padres está. Número uno en la desobediencia, en la rebeldía. Y número dos, en la pretensión de establecer por nuestra propia cuenta qué es lo bueno y qué es lo malo. Eso es lo que quiere decir comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora soy dueño de este conocimiento. Ahora yo establezco lo que es bueno y lo que es malo. De hecho, la palabra de la serpiente es exactamente esa. Ustedes van a ser como dioses, dice la serpiente. Esa es la promesa, esa es la promesa asquerosa de la serpiente. Esa es la promesa con la cual ella pretende y lamentablemente logra engañar a la mujer y al hombre. Ustedes serán como dioses y así como Dios es el que le da orden a la naturaleza y así como Dios es el que establece qué va primero y qué va después, así el que come del árbol de la ciencia del bien y del mal, pretende ser como Dios, pretende establecer qué es lo bueno y qué es lo malo. Observemos que esta tentación ha existido en todos los siglos, también en nuestra época. También en nuestra época existen muchas personas que creen que las cosas dejan de ser malas simplemente porque ellos las desean. Cuando nosotros ponemos como criterio de lo bueno, cuando ponemos como criterio de lo bueno, lo deseable, lo que yo deseo, lo que a mí me gusta, lo que yo prefiero, en ese momento, cuando tomamos eso como criterio, seguimos comiendo de ese árbol y seguimos pretendiendo ser dioses. Pretendemos ser dioses cuando hacemos caso omiso del orden de la naturaleza y entonces decimos en contra de lo que enseña la palabra de Dios y en contra de lo que enseña nuestra conciencia decimos que da lo mismo la unión entre dos hombres, entre dos mujeres o entre hombre y mujer. Ahí estamos tratando, ahí estamos pretendiendo tomar el orden de Dios. Ahí suplantamos a Dios también, cuando en vez de seguir el camino de la virtud y de la gracia y del mérito y del don del espíritu para llegar a la felicidad, pretendemos implantar atajos como por ejemplo la legalización de la droga. La legalización de la droga es una manera de pretender establecer un nuevo orden de felicidad. La eutanasia, el aborto, la destrucción de la familia, la legalización del consumo de las distintas drogas, cualesquiera que sean, son todas señales de que seguimos pretendiendo tomar el lugar de Dios. Los tiranos de este mundo han pretendido tomar el lugar de Dios. Para Adolfo Hitler había una raza que estorbaba sobre el planeta Tierra, la raza de los judíos. Él se consideró dueño de esas vidas, él consideró que él podía disponer de esas vidas y dispuso para desastre de cerca de 6 millones de judíos. Es lo que conocemos como el holocausto. Él creyó que era dueño de esas vidas, que podía quitarlas. El faraón en Egipto, muchos siglos atrás, siglo XIII antes de Cristo, obró de la misma manera. El faraón consideró que tenía que obligar como fuera a las mujeres israelitas a juntarse con los hombres egipcios y para que las israelitas no tuvieran con quien casarse, entonces decidió que era una gran idea eliminar a los niños hebreos cuando nacieran. Entonces, si nace un niño hebreo, mátenlo. Él se considera dueño de esos niños, él se considera dueño de esas vidas, él cree que puede establecer qué es lo bueno y qué es lo malo. Eso es tomar el lugar de Dios. Bueno, entonces ya nos damos cuenta en dónde está lo esencial del pecado original. Lo esencial del pecado está en rebelarse en desobediencia contra Dios y luego en pretender imponer uno desde su propio criterio, utilidad o gusto, lo que uno considera que es bueno o lo que uno considera que es malo. Dice el profeta Isaías, hay de aquellos que llaman bien al mal y mal al bien. Y eso está pasando en nuestra época. De manera que hay lugares donde si un doctor, por ejemplo, se niega a practicar un aborto, entonces ese doctor es castigado. Está haciendo una cosa buena, pero se le trata como si estuviera haciendo una cosa mala y le pueden quitar su licencia de médico porque no practicó un aborto. No hemos llegado a esas aberraciones en nuestro país, pero las señas que hay en un lugar como Colombia no son esperanzadoras, a menos que ustedes, ustedes empiecen a elegir mejores políticos. Porque resulta que si nosotros, los que elegimos a los políticos, no empezamos a preguntarnos cuál es el criterio de defensa de la vida y de defensa de la familia de este político, si el político no siente que va a perder votos cada vez que dice una estupidez sobre eutanasia, sobre aborto, sobre matrimonio gay o sobre cualquier otro tipo de cosa, si el político no siente que va a perder votos, él seguirá adelante. El único lenguaje que entiende la mayor parte de los políticos es no debo meterme con este tema porque perderé votos. Y los únicos que les pueden enviar ese mensaje a los políticos son ustedes. Ya podemos perder la garganta aquí gritando las hermanitas y los padrecitos. Esas serán voces perdidas en el desierto. A menos que ustedes empiecen a hacerles ver a sus políticos, si pretendes ir en contra de la vida, si pretendes ir en contra de la familia, olvídate de mi voto. Es el único lenguaje que ellos entienden. Así que la mano, la decisión está en manos de ustedes, pero sigamos con nuestro tema. Porque varios se estarán preguntando, ¿y esto qué tiene que ver con el Santísimo? Pues tiene que ver. Tiene que ver muchísimo con el Santísimo. Sigamos. Entonces, el árbol del que ellos comieron fue el árbol de la ciencia del bien y del mal y ya hemos explicado lo que eso significa. Significa revelarse contra Dios y significa que ahora yo establezco lo que a mí me parezca, lo que a mí me guste, lo que yo quiera, eso es lo que yo voy a hacer. Eso es lo que quiere decir comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero resulta que hay un problema. Cuando el ser humano se distancia de Dios, se distancia también del único que puede darle plenitud. Hay una frase que no por repetida deja de ser cierta. Es una frase bellísima que el Espíritu Santo le regaló a San Agustín. Nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. O sea que perder a Dios no es simplemente perder una cosa buena o perder una opción bonita. Perder a Dios es perderlo todo. Porque solamente el infinito de Dios puede llenar el vacío infinito del corazón humano. Resulta que el ser humano no se hizo a sí mismo. Resulta que nosotros somos obra de Dios. Y si nosotros somos obra de Dios, quiere decir que en nuestra naturaleza está en primer lugar su designio y su deseo. Y fue deseo, y fue designio de Dios dejar dentro de cada uno de nosotros un vacío. Ese lo diseñó Él. Un vacío, un vacío gigantesco, un vacío colosal. Ese hueco, ese vacío gigantesco, ese vacío lo dejó Dios porque esa es su casa. Dios ya dejó su casa. Cuando te hizo, cuando te creó, Dios ya dejó su casa en ti. Su casa. Porque Dios quiere vivir en comunión. Es el hombre, recuérdate, es el hombre el que le ha rechazado el plan a Dios. Pero Dios, Dios tenía una idea distinta. La idea de Dios es, que cuando Dios te creó, ya dejó preparado un apartamentico en tu corazón. Y ese apartamentico, pues resulta que no es ico, no es pequeñito, es un vacío gigante. Es una necesidad inmensa. Necesidad inmensa de amor, de verdad, de alegría, de coherencia, de sentido, de propósito. Ya hay algo maravilloso, ya hay algo grandioso que tú tienes desde el principio. Y tú puedes volverte ateo. Puedes volverte ateo, no lo deseo. Tú podrías volverte ateo. Tú podrías volverte blasfemo perseguidor de la iglesia. Tú podrías volverte comunista. Tú podrías hacer cualquier tipo de barbaridad con tu mente. Pero no vas a poder llenar ese vacío, porque ese vacío te lo dejó Dios. Es Dios el que te diseñó. Lo lamento, querido hermano. Pero resulta que tú no te hiciste a ti mismo. Eso quiere decir que ese vacío que tú tienes no te lo va a poder llenar nada. Ni te lo va a poder llenar nadie. Entonces nosotros podemos decir, el aborto está bien y podemos decir, el matrimonio homosexual está bien y la eutanasia está bien. Y hay naciones que lo están diciendo. En cierto modo utilizan su libertad, de modo perverso. Utilizan su libertad para eso. Pero acuérdate que aunque uno puede utilizar su libertad para capricho, ninguno de nosotros puede escapar de las consecuencias de los actos libres. Entonces las naciones que le dan la espalda a Dios pagan las consecuencias. Y si Cali le da la espalda a Dios, pagará las consecuencias. Y si las familias le dan la espalda a Dios, pagan las consecuencias. Tú no puedes liberarte de las consecuencias de tus actos, porque hay algo en lo que Satanás no puede igualar a Dios. Y es en ser creador. Satanás, para humillación de su soberbia, no puede crear otro universo. Le toca operar en este. Y este es un universo que él no hizo. Este universo lo hizo Dios. Entonces a Satanás le toca operar en este universo. Y en este universo resulta que la obra que Dios hizo en el ser humano, dejó ese vacío inmenso. Nada de raro entonces, que tantas personas, que tantas, tantas personas, al apartarse de Dios, empiecen a sentirse exiliados, desplazados, desterrados, sin casa, sin patria. Nada de raro. Hay un detalle que hay que aclarar. Hay que aclarar un detalle y por qué Dios lo saca del paraíso. Esto lo he explicado en alguna otra oportunidad. Cuando yo era niño, eso fue el siglo pasado. Cuando yo era niño, la idea que yo tenía era que Dios se había puesto muy bravo. Ustedes saben cómo son los niños. El niño siempre está pendiente, si el papá está contento, si el papá está bravo, si el papá regaña. Entonces en mi mente de niño, la idea que yo tenía era que Dios se puso muy bravo. Pero muy bravo. ¿Por qué? Porque no le hicieron caso. Y entonces, como estaba tan bravo, por eso los castigó y por eso los sacó del paraíso. Esa era la idea que yo tenía de niño. Amigos queridos, es una idea que hay que mejorarla bastante. Dios sacó al hombre y a la mujer del paraíso por amor. Por amor. Si esa frase te parece extraña, te invito a que des toda tu atención en los siguientes minutos. Porque es vital lo que vamos a comentar ahora. Dios sacó al hombre y a la mujer del paraíso por amor. ¿Qué clase de amor es ese? El paraíso, uno se imagina el paraíso más o menos como esos hoteles de siete estrellas, ¿no? El paraíso tenía que ser extraordinariamente agradable, ni frío, ni calor, ni hambre, ni sed, todo delicioso, todo ameno. No había mosquito, no había chikungunya, eso era una maravilla. Así es como la gente se imagina el paraíso. Y por eso también nosotros seguimos reconstruyendo paraísos. Seguimos intentando construir paraísos. Y muchos de los que estamos aquí en algún momento de la vida hemos soñado con un paraíso. Y muchos de los que estamos aquí hemos soñado, por ejemplo, con una finca, tal vez una finquita, no muy caliente el clima, no muy frío, un clima templadito, agradable, árboles frutales, buena sombra. Donde uno pueda ir con sus amigos, pasarla bien, no se mete con nadie, está contento. Para muchos de nosotros esa sigue siendo, esa sigue siendo una propuesta muy atrayente. La propuesta del paraíso. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando el ser humano ha entrado en desobediencia con Dios, que esa es lamentablemente la situación de Adán y Eva, cuando el ser humano entra en desobediencia con Dios, el ser humano se vuelca sobre las cosas, sobre las criaturas. Y aquí volvemos a citar a San Agustín, que define el pecado como darle la espalda a Dios por volcarse sobre las cosas. Entonces, cuando al principio estaban Adán y Eva en el paraíso, en el paraíso, paraíso, el de verdad, cuando ellos estaban en ese paraíso, ¿qué pasaba? Lo que pasaba era, que ahí estaban en amistad con Dios, y cuando uno está en amistad con Dios, hay un orden en la vida. Número uno, Dios, 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 su plan, su sabiduría. Eso es lo que está como número uno. Entonces hay orden. Pero cuando tú quitas el número uno, se te cae toda la escala de prioridades y de valores. Y entonces, ¿qué pasa cuando una persona quita a Dios de su vida? Que entonces tiene que llenar, tiene que intentar llenar con algo, ese inmenso vacío que ha dejado Dios, porque yo lo he sacado de mi vida. Y cuando yo intento meter cualquier cosa en el lugar de Dios, estoy atrayendo decepción, desastre a mi vida. Por ejemplo, resulta que para muchas personas, para muchas personas puede resultar muy agradable el comer. entonces encontré una deliciosa y apetitosa especie de banana. Es una banana o banano delicioso. Y entonces me como un banano, dos bananos, tres bananos, ocho bananos, doce bananos. Por supuesto, eso tiene consecuencias. Mi organismo se resiente. La uva fermentada produce el vino, la malta fermentada produce la cerveza, y así sucesivamente. Ese líquido fermentado es agradable, produce una pequeña sensación de euforia. Entonces, un traguito, dos traguitos, ocho traguitos, doce traguitos. Soy un alcohólico perdido. Cuando nosotros nos volcamos sobre las cosas de este mundo, cuando nos volcamos sobre los placeres de este mundo, en vez de ser señores como quería Dios al principio, nos volvemos esclavos. Entonces hay uno que se vuelve esclavo del dinero, el otro se vuelve esclavo del sexo, el otro se vuelve esclavo del placer, el otro esclavo de la comida, de la ganancia, y cada uno se vuelve esclavo de algo. Y ahora yo hago una pregunta. Cuando una persona se ha vuelto esclava, cuando una persona le ha dado la espalda a Dios, y por consiguiente se ha vuelto esclava, ¿de qué le sirve una vida interminable? Una vida interminable, cuando somos esclavos, es una condena horrorosa. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios, cuando saca a Adán y Eva del paraíso? ¿Qué es lo que hace Dios, cuando los expulsa del paraíso, y cuando de hecho pone un ángel, para que no puedan regresar al paraíso? ¿Qué es lo que hace? Lo que está haciendo Dios, es decirles, el camino nuevo, de salvación para ti, no está en la acumulación de placeres, porque la acumulación de placeres, será la acumulación de ídolos, y la acumulación de ídolos, es la acumulación de cadenas. De manera que ese relato del Génesis, que es tan fácil de recordar, tiene una enseñanza que no tiene nada de infantil, es una enseñanza absolutamente profunda, para el ser humano, una vez que ha gustado el pecado, es necesario el camino angosto, que decía Cristo. Ancho es el camino que lleva a la perdición, angosto es el camino que lleva a la salvación. ¿Por qué? Porque el camino ancho, que es el camino, no digo paso ancho, sino el camino ancho, el camino ancho es el camino de qué? Es el camino del placer, es el camino de pasarla bien, es el camino de realizar, todo lo que a mí se me dé la gana. Pero, ¿qué pasa por ejemplo, cuando un varón, qué pasa cuando un hombre, quiere lograr todo lo que se le dé la gana? Ese hombre entonces quiere tener una esposa, que sea maravillosa, que sea buena madre, que sea buena compañera, que sea ayuda absoluta, pero además quiere tener una amante, y además quiere tener otra amante, y si le queda tiempo en plata, quiere tener otra amante, porque él es el siete machos. ¿Ve? Eso es lo que sucede, cuando la persona está llena, cuando la persona está adicta de un ídolo, entonces se vuelve esclavo de ese ídolo, y por eso el que opta, el que sigue pretendiendo construir un paraíso, y sigue pretendiendo sentarse en un trono, para ser el centro, ese experimentará desastre. ¿Qué significa entonces eso de que Dios nos haya sacado del paraíso? Esa es una pregunta muy importante. Significa que Dios no nos quiere esclavos de ningún ídolo. Esa catequesis, esto que estamos diciendo, yo, si fuera usted, lo escribía en alguna parte. ¿Por qué? Porque esto no se suele predicar, y creo que es bastante importante. Les repito, ¿por qué nos ha sacado Dios del paraíso? Porque nos quiere libres de ídolos. Y por eso muchas veces también Dios, tiene que interrumpir mis planes, y Dios tiene que frenar mis ideas, y Dios tiene que cambiar lo que yo quería, y Dios tiene que decirme como un buen papá, ¿sabe qué? No. Pregúntele usted a un niño, niño, a ver, niño Robertito, niño Robertito, ¿quieres un helado? Sí, papá. El niño Robertito se come un helado. Niño Robertito, ¿qué más quieres? ¿Otro helado, papá? Robertito, ¿te puede hacer daño? No, dame otro helado, papá. Está bien, pero el último. ¿Qué más quieres? ¡Otro helado, tercer helado, papá! Llega un momento en el que papá se da cuenta, esto no es bueno para el niño. ¿Qué le toca hacer al papá? El papá le enseña una de las palabras más importantes al niño. Es una palabra que tiene solo dos letras, empieza por N y empieza por O, y termina por O. Muy bien. Exacto, correcto, correcto. Esa es. Han acertado. ¡No! No, es una palabra muy importante. Y esa palabra que dicen los buenos papás a los hijos, es la misma palabra que Dios nos tiene que decir a nosotros. Muchas veces nosotros decimos, bueno, ya tengo 450 millones acumulados, quiero otros 450 millones. Y Dios dice, ¿de verdad quieres otro helado? Y uno dice, sí, solo que ahora crecí, mis helados valen 450 millones. Y hay personas que son así, sus nuevos helados se llaman los carros de super lujo. Ustedes no saben, o seguramente sí saben, que en un país como Colombia se venden automóviles de 400 millones de pesos. Sí los hay, efectivamente, y andan por las calles, autos de 400 millones de pesos. Entonces, ¿qué pasa? Que esos son los nuevos helados. Robertito, le crecieron las piernas, le crecieron los brazos, le crecieron los ojos, le creció la billetera, y ahora sus helados valen 400 millones de pesos. Pero sigue siendo el Robertito caprichoso. Y ahora yo hago una pregunta, cuando Robertito era pequeñito, había un papá que le decía, no, cuando Robertito creció, el papá, ¿qué? El papá ya no se mete con él. Pero hay uno que sigue siendo padre. Y eso es sacar del paraíso. Cuando Dios te dice muchas veces, no, 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 ¿cómo hago? ¿qué parte de no? No entiende. ¿Qué no? Dios muchas veces nos tiene que decir que no. Lo dice a veces con ternura. Ejemplo bíblico de cómo Dios dice que no con ternura. Recordemos el caso de la samaritana. La samaritana había tenido ya, ¿cuántos? Cuente los dedos. Cinco maridos. Cinco maridos. Y estaba con otro. O sea que ese es el número. Seis. Bien. Bien. Buen grupo. Buen grupo ese. Oiga, ya estaba con el sexto. Y ahí sí como dice el chiste, sexto marido y contando. Y Cristo con una delicadeza, con una ternura, ¿qué es básicamente lo que le dice Cristo a la samaritana? No. ¿Sabe qué? No más maridos. No. Ay, no, no se puede otro. No. No. No más maridos. No. Tu camino no es más maridos. No. Por ahí no va. ¿Verdad? No. Por ahí no va. Por ahí no es. Ese es Dios sacándote del paraíso. Así como hemos visto que el acto de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, que ese acto se sigue repitiendo en nuestra época cada vez que seguimos llamando bien al mal y mal al bien, así nos damos cuenta que también en nuestra época Dios muchas veces tiene que interrumpir nuestros planes, tiene que frenar nuestras ideas, tiene que tirarnos al suelo, tiene que bloquear nuestras aspiraciones. Uno de los ejemplos más impresionantes en la historia de la iglesia es lo que sucedió con un hombre llamado Ignacio. Nosotros lo conocemos como Ignacio de Loyola. Ese es el fundador de los jesuitas. Ignacio tenía una idea, tenía un plan, tenía un paraíso en su cabeza. El plan de Ignacio era, voy a ser un soldado aguerrido, me cubriré de fama y de gloria. Soldado como yo ninguno, jamás ha habido uno como yo, jamás volverá a haber uno como yo. Estaré en el pináculo, estaré en lo más alto de la fama. Es decir, era un idolatra, era un idolatra. La idolatría de él no era idolatría de mujeres, no era idolatría de comida, no era idolatría de dinero, no era idolatría, pero era idolatría de la fama. Él quería ser, él quería ser muy famoso, él quería ser el gran soldado, cubrirse de honores, pero resulta que lo hirieron muy mal. Una herida espantosa. En esa herida, obviamente, obraron los enemigos, pero detrás de esos enemigos estaba obrando un amigo. El amigo era Dios. 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 ¿Qué buen grupo este? ¿Qué? ¿Qué grupazo? Yo me pregunto si en los otros lugares donde están saliendo las pantallas, si también responden o no responden. Yo los noto más bien callados. A ver, allá los de las pantallas, ¿están oyendo? Sí. Bueno, seguimos entonces. Seguimos. ¿Qué fue lo que sucedió? Oiga, con esa herida salvaje de Ignacio de Loyola, que lo tiró a cama por meses y meses, ¿qué estaba haciendo Dios? Sacándolo del paraíso, porque el paraíso de él era seré famoso, tendré prestigio, me cubriré de honores. Como yo, nadie, nadie, nunca nadie como yo, olvidándose del grito de gloria de San Miguel Arcángel, ¿no? ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, nadie como Dios. Pero Ignacio de Loyola quería tomar el lugar de Dios. Yo voy a ser yo, y sacaba así pecho de paloma, yo voy a ser grande, yo voy a ser fuerte, yo voy a ser famoso. Resulta que lo mal hirieron y el tipo a cama, y en la cama efectivamente era muy famoso, famoso con la cocinera, famoso con un enfermero que le ayudaba, pero aparte de eso no tenía más fama Ignacio de Loyola. Quiere decir que Dios lo sacó, ¿de dónde? Del paraíso que él tenía en su cabeza, porque cada uno de nosotros, no importa qué tan calvo seamos, todos en nuestra cabeza tenemos, ¿qué? Un paraíso, un paraíso. Tenemos nuestro paraíso, y la gente se casa pensando que entra a un paraíso. Muchas veces resulta que está entrando a un purgatorio. Pero la gente se casa así, ustedes miren la cara de los casados, y es esa cara de, lo logré, lo logré. Ay, a mí me encanta ver esas caras de las novias, esa cara con la que miran de, lo logré. ¿Y tú? Son lindísimas, ellas lindísimas, las novias. Pero como en juego largo hay desquite, uno espera dos, tres años, y vuelve y la mira. Y entonces ya la carita que tiene, ya no es de lo logré. Ahí es donde empiezan a buscar, padre, usted me puede ayudar con un consejito. Me puede ayudar con un consejito, todos pasamos por esas. Entonces la gente tiene muchos paraísos, la gente que se casa cree que va a tener un paraíso. Es decir, que su casita va a ser una casita bonita, llena de amor, donde todo será comprensión, donde todo funcionará. Eso le pasa también a algunas novicias cuando entran a la comunidad religiosa. Entran a la comunidad religiosa y creen que están entrando en el paraíso. Aquí todo va a funcionar, todos me van a tratar bien, todos me van a comprender. Este es un lugar fantástico, extraordinario. Pasa el tiempo y dicen las novicias, padre, ¿me puedes dar un consejito? Así que lo del paraíso, Dios lo tiene que sacar a uno del paraíso. En el paraíso no hay redención, por eso la primera frase que dijimos es salir del paraíso, entrar al cielo. Ese es el camino, pero resulta que entre la palabra paraíso y la palabra cielo, hay una palabra muy importante que es la palabra cruz. Paraíso, cruz, cielo. Ese es el orden, ese es el orden completo. Paraíso, cruz, cielo. Por eso hay que entenderlo poco a poco. A estas alturas ustedes se preguntarán, ¿y el Santísimo qué? Tenga paciencia, tenga paciencia. En algún momento antes de las tres de la mañana se aclarará. Se aclarará el tema. Por ahora, por ahora pensemos solamente esto. Ejercitemos nuestra imaginación. Sabemos que no es indispensable tomar el relato del Génesis como si fuera una de esas películas que nos presenta Hollywood. No hay que imaginarse exactamente el Génesis como una película de esas, ¿no? Pero ejercitemos nuestra imaginación para esto que les voy a decir. Imaginémonos el momento en el que Adán y Eva salen del paraíso. Hay autores que han imaginado esto. Por ejemplo, hay un famoso grabadista que se llama Gustavo Doré. Todavía en algunas casas de gente muy mayor, y veo por acá algunas personas bastante mayores. Bastante. Están esas Biblias, ¿te acuerdas de esas Biblias que tienen unos dibujos en blanco y negro? Gustavo Doré, se llama el que hacía todos esos grabados. Un famoso artista, por allá de no sé qué siglo, entiendo que es de hace ya bastante tiempo. Y este hombre, en uno de sus cuadros, presenta lo que les estoy contando. La salida del paraíso. Ese momento en que, mirando la tierra, abrazados en una soledad que no podemos imaginar. Adán y Eva salen de ese lugar, perdido para siempre. Una espada de fuego, un ángel preserva el retorno. Y ahora viene una gran pregunta. ¿A dónde? Perdido el paraíso, ¿a dónde va a ir el ser humano? ¿A dónde? Después de gustar el paraíso, acuérdate que dijimos que el paraíso era paraíso por la unión con Dios. Los que están tomando apuntes tienen esto muy claro. El paraíso era paraíso por la unión con Dios. Perdida la unión con Dios, perdido el paraíso, ¿a dónde? Esa sensación de estar perdido, esa sensación de no tener casa, esa sensación de no encontrar sosiego ni descanso, esa especie de perturbación perpetua, eso es algo que también conocemos en nuestra época. En lenguaje colombiano, eso se llama, se tienta y no se halla. Y hay mucha gente que efectivamente se tienta, se tienta y no se halla, es decir, no encuentra sosiego, no encuentra paz. Ustedes y yo conocemos personas que cuando están, por ejemplo, trabajando, una persona que es gerente en una empresa, mientras se está trabajando en la empresa, regaña y pelea, pelea con la secretaria, pelea con el gerente comercial, pelea con contabilidad, pelea con los proveedores, pelea y sale con la gastritis alborotado y llega a la casa, y llega a la casa que pelea con el perro, con el gato, con el loro, pelea, pelea y luego se duerme agotado. Y luego se despierta, ya se me hizo tarde a pelear otra vez. Esa es la vida que lleva mucha gente. Estamos viviendo unos niveles de estrés, estamos viviendo unos niveles de agresividad, unos niveles de intolerancia. ¿Qué está indicando esa intolerancia? Está indicando que la gente está insoportable para ella misma. No se aguantan. Hace poco salió en las noticias el caso de un hombre, un hombre que estaba trabajando en su computador y algo le falló en el computador. Y él tenía que acabar su trabajo. Yo conozco un poco de esa angustia porque a mí también se me dañan discos duros y se me dañan computadores y todas esas cosas. Entonces el tipo angustiado y le daba ese teclado y ya no podía con la rabia. Finalmente, ¿qué hizo? No soportando más la ira, sacó un revólver y le metió ocho tiros al computador. ¡Qué intolerancia! Por supuesto que esto es como un chiste. Claro, los vecinos llamaron a la policía y todo y se dieron cuenta que no. El único oxiso había sido el computador. Hasta donde se sabe, el computador no reaccionó. Hasta donde se sabe. Entonces la gente vive así. La gente vive así, la gente vive con una angustia, la gente no se halla. ¿Por qué? Porque perdieron el paraíso y perdieron a Dios y no saben dónde encontrar descanso. Y por eso hay personas que son así. Y ustedes no han encontrado también, esto no es solamente cosa de hombres ni cosa de gente mayor. Hay también muchos jóvenes que viven así. No encuentran sosiego, no encuentran descanso. Y por eso la gente no soporta la soledad. Y por eso cuando muchas personas llegan a la casa, lo primero que hacen es lo que me decía una amiga hace unos años. Yo llego a mi casa y lo primero que hago es poner un ruido. Oiga la expresión que utilizaba, poner un ruido. Que suene la televisión, que suene la radio. La gente no soporta la soledad, la gente no soporta el silencio. Porque el silencio les hace sentir desterrados. Entonces pretendemos vivir continuamente distraídos. Siempre un ruido, siempre una película, siempre unos audífonos. Y la gente no le pone cuidado a lo que está sonando. No importa lo que esté sonando. Tun, 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 tun. No importa alguna cosa, alguna cosa, alguna cosa. Cualquier cosa que esté sonando. Lo que sea, lo que sea, lo que sea, lo que sea. Que me mantenga, me mantenga, me mantenga. Distraído, distraído, distraído. En eso se la pasa a la gente. En eso se la pasa. Y uno ve a esos pobres jóvenes y poco a poco van tomando cara de tambor, de batería. Porque es lo único que oyen todo el tiempo. Y se reconocen porque uno los saluda y dice, hola, padre. ¿Cómo está, padre? Hola, hola. Están atontados porque quieren vivir así, distraídos, drogados. Así quieren vivir. ¿Y por qué quieren vivir así? Porque se han vuelto insoportables. Porque no se aguantan. Por eso nuestra época es una época que detesta el silencio. Porque el texto del Génesis, y esta es la otra frase que es importante que usted escriba. El texto del Génesis no es un texto en el pasado. Es un texto en lo profundo. Las palabras del Génesis, no las mires como palabras, como hacen muchas veces los jóvenes en clase, siempre que yo digo, cuando yo era joven, uuuu. Las palabras del Génesis no son palabras, uuuu. Por allá, por allá, atrás, no. Son palabras profundas. Todo lo del Génesis se cumple hoy. Hoy se cumple. Y hoy nos encontramos que hay gente que no se aguanta. Hombres y mujeres, a mí me da tanto pesar el ser humano cuando vive agobiado por ese desasosiego. Algunas empleadas domésticas, por ejemplo, tienen que soportar la neura permanente de sus señoras o dueñas de casa. Hay una cantidad de dueñas de casa, algunas de ellas de buena posición social, pero no se aguantan. No se aguantan. Y lo que están buscando no es que la casa esté bonita. Lo que están buscando es a quién regañar. Lo que están buscando es en quién desfogar su rabia. ¿Y esto por qué está sucio? ¿Y por qué esto no quedó mal? ¿Y ese florero por qué está ahí? Porque usted ayer dijo que estaba ahí. Sí, pero eso fue ayer. Tanta vieja neurótica que se desquita con la empleada del servicio. Vivimos así. Vivimos recargados. Recargados de tensión. Recargados de agredad. Recargados de amargura. Porque hemos perdido el paraíso. Porque no hemos encontrado un lugar de descanso. No tenemos un lugar de descanso. Ustedes que son gente perspicaz, ya se van dando cuenta para dónde va esta predicación. No hemos encontrado un lugar de descanso. No encontramos el camino de nuevo al paraíso. No lo encontramos. Y por eso vivimos así amargados. Y por eso hay personas que dicen, tal vez a mí lo que me hace falta es otra novia. Pero si ya tienes tres, no importa. Cuatro. Norte, sur, oriente, occidente. ¿Ve? Lo que yo necesito. Y por supuesto el mundo del comercio nos quiere así encadenados al desasosiego. El mundo capitalista se alimenta de nuestro desasosiego. El mundo capitalista que adora el dinero te necesita intranquilo. Te necesita desasosegado. Te necesita insatisfecho. ¿Por qué? Porque únicamente la persona insatisfecha es la persona que compra. Claro. Si usted compra, por ejemplo, un automóvil y usted está feliz con su automóvil. Y su automóvil le funciona y usted está contento con su automóvil, no va a comprar el siguiente modelo del automóvil. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que convencerle a usted de que su automóvil no es exactamente lo que usted se merece. Caballero, ¿usted fue el que se bajó de eso que usted llama carro? Sí, sí, ese es mi carro. Ah, pero lo está llevando ya al museo, claro. No, 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 yo me transporto en eso. Y cuando lo deja tirado, ¿qué hace? El mundo capitalista nos necesita así. Nos necesita dependientes. Siempre hay que conseguir otro producto más. Siempre hay que comprar otra cosa. Siempre hay que ir a otro lugar. Nosotros, en este mundo capitalista, somos carne de consumo para los que nos necesitan insatisfechos. Si usted no ha ido a vacaciones a tal o cual lugar, usted realmente no sabe lo que son vacaciones. Si usted no se ha hecho el tal tratamiento de belleza, quiere decir que usted no sabe lo que es ser realmente bonita. Hace poco me encontré, por ejemplo, con la propaganda que tenía un gimnasio. Me pareció una propaganda muy buena y realmente me llegó profundamente. Ya van a ver por qué. Decía la propaganda del gimnasio. ¿Usted está cansado de ser gordo y feo? Tampoco se rían, tampoco se rían. Así decía la propaganda del gimnasio. ¿Está cansado de ser gordo y feo? Entra a nuestro gimnasio y será solamente feo. O sea, que lo de feo... O sea, milagros... Milagros tampoco prometían los del gimnasio. Entonces, el mundo capitalista nos quiere insatisfechos y siempre hay que hacerse otro tratamiento. Hay que hacer otra cosa más. Se necesita otro producto de belleza. Antes la gente se lavaba el cabello con el jabón. No, no, no. ¿Cómo se le ocurre? Se necesita el shampoo. Ok. Ah, perdón, perdón. No sé cómo ha vivido la humanidad tantos siglos sin shampoo. ¿Y usted qué utiliza? ¿Utilizo shampoo con acondicionador? No, no. Yo no sabía que existía. ¿No usa acondicionador? Perdón, perdón, perdón. Perdón, señor capitalista. A partir del mes entrante utilizaré acondicionador. Y así es todo. Entonces, tenemos que cada vez ser más esclavos de la belleza. En una época, por ejemplo, eso ha disminuido ahora. Pero ustedes saben que en estos climas calientes, muy fácilmente, pues, por aquello del sudorcito uno le puede brillar la carita. Eso no es como Moisés cuando entraba a la tienda del encuentro, sino eso es un poquito de sudorcito que tiene la persona. Entonces, yo me acuerdo haber visto con estos ojos, con estos ojos, no con estas gafas, porque tenía otras. Pero yo me acuerdo haber visto con estos ojos una propaganda en la que aparecía un muchacho, un muchacho completamente acomplejado, porque la cara me brilla mucho. Qué terrible, no sé qué hacer con mi cara que me brilla tanto. Jamás tendría amigos, todos me abandonarán. Nunca nadie me querrá vivir en un hueco oscuro y frío, porque la cara me brilla mucho. Entonces, para muchas personas, el problema más grave es que no utilizan el mejor acondicionador, porque no tienen la mejor técnica de depilación, porque no pueden utilizar la sustancia esa para que la cara no les brille tanto. Y así sucesivamente. Y son esclavitudes y esclavitudes, pero el mundo del consumo nos quiere así. Que estemos siempre descontentos. Y por supuesto, las que más sufren en este sentido son las mujeres, porque hay demasiadas cosas para las mujeres. ¿No te has hecho este tratamiento? Uno mira, por ejemplo, la oferta de belleza que tienen en algunos salones. Eso hay palabras en árabe, palabras en chino, palabras en japonés. Hágase esto, hágase esto otro, hágase lo demás allá. Realmente uno no sabe si le van a sacar la glándula pineal a la señora. ¿Por qué es lo que le van a hacer? Son unos tratamientos. Yo realmente no sé muchos de esos tratamientos. Uno sabe que muchos de esos tratamientos están conectados con la nueva era. Lo cual indica que es muy mala idea entrar sin entender qué es lo que le van a hacer a uno. Lo que sí sé con seguridad es que la que entra fea, fea, realmente fea. Yo dejo esa frase así, siento. Bueno, entonces el hombre que sale del paraíso quedó sin casa, quedó sin casa. Eso no es lo único grave, lo realmente grave es que Dios ha perdido terreno en el corazón humano, el pecado ha ganado terreno en el corazón humano. Y cuando el corazón se llena de idolatría y de pecado, entonces el corazón empieza a regar ese pecado, de modo que el mundo entero se empieza a volver, no casa de Dios, sino casa del pecado. Hay varios testimonios en el libro del Génesis que nos hablan de esta difusión del pecado. Tal vez uno de los textos más impresionantes es el relato del diluvio universal. Sabemos que hay mucho de simbólico en ese relato. Yo no quiero entrar aquí en una discusión histórica ni exegética, no se trata de eso, sino capturemos la enseñanza, que la enseñanza es preciosa. Y la enseñanza ¿cuál es? Que cuando no está Dios, el pecado se adueña de todo, de todo. Y eso también se cumple en nuestro tiempo. Yo me pongo a pensar, por ejemplo, en los que son papás, especialmente los que son papás de niños pequeños, y me pongo a pensar sobre todo en los que son papás de niños pequeños y tienen amor a Dios. Ustedes, ustedes no saben, o tal vez saben mejor que yo, ustedes no saben lo difícil que es educar niños el día de hoy, ¿por qué? Porque todo parece invadido por el pecado. Es una cosa que realmente se vuelve asfixiante. ¿Qué hace un pobre papá en un país como Canadá, por ejemplo? ¿Qué hace un pobre papá si envía a los niños a la escuela? Y en la escuela les enseñan, por medio de películas y por medio de cuentos, que es perfectamente maravilloso enamorarse de otro niño. ¿Qué hace usted como papá? Entonces lo saca de esa escuela y ¿a dónde va? Enciende usted el televisor y ¿qué sale ahí? Los dibujos animados que eran relativamente neutros hace unos años. ¿Qué son ahora? Ustedes y yo lo sabemos. Ustedes saben que hace muchos años hay una especie de consigna para que los dibujos animados no hablen del bien y del mal, sino solamente del poder. Entonces, en muchos de los dibujos animados que ven los nietos de ustedes, los hijos de ustedes, el que gana es el más cruel, es el más déspota, pero es el que tiene más poder. Y esa es la enseñanza que está recibiendo su hijo. Entonces dice usted, bueno, entonces, ¿a dónde me llevo mis hijos? ¿Qué libro les compro? Entra usted a internet y hay cosas buenas, unas cuantas cosas buenas en internet, pero usted sabe todo lo que se encuentra también en internet. Decía un estudio en Gran Bretaña hace poco, que los niños y niñas de 13 años o menos en Gran Bretaña han visto ya más pornografía que la que han visto sus papás en toda la vida. ¿A dónde te llevas tus hijos? ¿A dónde? Ese es el problema, esa es la inundación. Eso se llama la inundación del pecado. Entonces, no es solamente la sensación de destierro, de exilio interior que viven tantas personas, no es solamente la sensación interior, es que el mundo por fuera se ha vuelto muy, muy complicado. Pero muy complicado. ¿Qué hace usted con su hijita? Usted quiere educar a su hija en los verdaderos valores, en el respeto a su cuerpo, pero resulta que todas las amigas de su hija se ponen una ropa que las deja desnudas. ¿Qué hace usted cuando su hija empieza a llorarle y empieza a decirle, mamá, pero yo por qué tengo que vestirme distintas y todas mis amigas se ponen leggings? Y resulta que los leggings esos muchas veces equivalen prácticamente a una especie de leve pintura, porque las niñas quedan literalmente desnudas. Y así quieren salir a la calle y todas las amigas de ellas salen así. Entonces, ¿qué hace usted cuando las amigas de su hija, la televisión que ve su hija, el internet de su hija, el Snapchat de su hija, el colegio de su hija, el gobierno, el gobierno, el gobierno que debería ayudar a defendernos, está promoviendo que el aborto se puede hacer, que la eutanasia se puede hacer, que todo se puede hacer. Y que el único demonio que existe en este país es el procurador de la nación, porque se pretende imponer sus ideas católicas. Eso es lo único perverso que hay en este país, según se dice ahí. Dicho así, entre paréntesis, eso no significa que yo comparta todas las ideas del procurador y no tengo ningún interés político con él. Pero me llama la atención que prácticamente el único político de alto rango que saca adelante su fe es el que se quiere presentar en todas partes como un demonio. Eso se llama que le dan el nombre de bien al mal y mal al bien. Entonces, estamos hablando de un fenómeno que se llama fenómeno de inundación. ¿Tú te acuerdas del diluvio? ¿El diluvio qué es? Como una inundación gigantesca. Pues ya estamos viviendo el diluvio. Y si ustedes tienen hijos, y sobre todo la gente joven que está aquí, que está pensando en casarse. Déjenme decirles algo, los que son jóvenes y quieren casarse. Les voy a decir algo con todo cariño. Con todo respeto y con todo cariño. ¿Saben qué les voy a decir? Solamente una pregunta. ¿Ustedes de verdad saben lo que están haciendo? ¿Ustedes de verdad saben que necesitan vocación de héroes? Héroes, así como se oyen. Vocación de héroes. Porque te va a tocar luchar por el corazón de tu hija, por el corazón de tu hijo, por la dignidad de tu hijo, por la dignidad de tu hija, por el cuerpo de tu hijo, de tu hija. Hay una historia que la he contado en muchos países y la voy a repetir aquí, porque habrá alguna persona que no la ha escuchado. En una misión que tuve hace unos años en California, por cierto, la próxima semana tengo que volver exactamente al mismo lugar. En una misión que tuve en California hace unos años. En un momento dado me correspondía ayudar con el sacramento de la confesión. Se acercó una niña de unos 14 o 15 años y me dijo, Padre, yo no quiero confesarme, pero sí quiero hablar con usted. Le dije, ¿en qué te puedo servir? Y me dice, Padre, yo me siento rara, yo creo que yo soy una mujer rara. No sabía yo qué pensar, solamente le pregunté, ¿por qué dices eso? Y me responde, niña, 14 años y medio, 15 años. Porque todas mis amigas ya han tenido novia. Novia, novia. Todas mis amigas ya han tenido novia. Menos yo, yo creo que yo soy rara. Fíjense las presiones que están soportando los niños. Esas son las presiones de los niños. Y ustedes y yo que hemos crecido en un ambiente diferente, los que hemos crecido en algún sentido horizontal, vertical, lo que sea. Ustedes y yo que hemos crecido en un mundo diferente. Nos cuesta trabajo pensar que esto está sucediendo en los colegios, pero es verdad. Ustedes no se imaginan la cantidad de niños que a los 12 o 13 años tienen que decidir si consumen o no droga. Ustedes no se imaginan la cantidad de hijos, hijos de ustedes, nietos de ustedes, que tienen que definir a los 14 años si van a tener sexo sin penetración o no. Ustedes no se imaginan la cantidad. Yo me quedé asombrado y dolido, lo que me tocó ver en Irlanda, cuando tenía que atender niñas de 13 años, acomplejadas por sentirse rechazadas y solas, porque no se prestaban a los juegos de sexo oral. Niñas de 13 años, ese es el mundo. Ese es el mundo, ese es el diluvio. Por supuesto, el único problema no es el sexo. Ya sé, ya es demasiado grave, pero ese no es el único problema. Pensemos, por ejemplo, en términos de la fe. Ustedes no tienen idea de los avances del satanismo en las escuelas públicas. Es una cosa muy grave, muy grave. Está avanzando el satanismo. Las preguntas que cuando yo era un poco más joven, todavía me queda algo de esa juventud, pero cuando yo era un poco más joven, las preguntas que me hacía la gente universitaria, cuando yo era un sacerdote recién ordenado, son las preguntas que hoy tienen que resolver adolescentes, porque tienen compañeros rabiosamente ateos. ¿Eso se llama qué? ¿Diluvio? Y ahí viene la pregunta. Si el ser humano se siente en su corazón desterrado y en lo exterior inundado, ¿qué pasa ahí? Pues Dios, en el caso de Noé, se inventó un arca, ¿no? Un arca. Para salvar lo que se podía salvar de la naturaleza y para rescatar la raza humana. Lo único bueno que parecía que quedaba era Noé y su familia. El arca, el arca de la alianza. Arca de la alianza con Noé, no el arca de la alianza que luego vendría con Moisés y con otros. Y es aquí donde empezamos a entender que ya desde el Génesis, Dios empieza a dar señales de presencia, espacios distintos. Una palabra muy linda, muy linda en la Biblia. Alcázar, baluarte. ¿Qué es un alcazar? Es un refugio amurallado donde puedes rehacer tus fuerzas y prepararte para combatir. hermanos, el mundo necesita hoy de Alcázar. Alcázar, el mundo necesita hoy de baluartes. Un baluarte. Un baluarte, ¿qué es? Es ese lugar, esa especie de campamento permanente fortificado en el cual es posible permanecer, en el cual es posible descansar. Y nos damos cuenta de lo que dice el Salmo. El Señor nos lleva de altura en altura, de baluarte en baluarte, hasta ver a Dios en Sion. El Señor te va dando baluartes, el Señor te va dando refugios, pequeños recintos, pequeños espacios, pequeñas redes de amistad y de cariño donde es posible detener la inundación. Así como Noé encontró en aquella arca donde preservar su familia, las familias de hoy necesitan arcas. Síganme este consejo de caridad. No pretendan ustedes luchar contra la inundación solos. Se los lleva el agua, se los lleva la corriente. Necesitamos arcas, necesitamos refugios, necesitamos baluartes, necesitamos alcázares. Necesitamos. ¿Por qué? Porque si tú eres mamá y tú estás tratando de defender la fe, el amor, la caridad, la pureza, los valores, la sinceridad y sobre todo la unión con Dios en tus hijos, créeme que ese es un trabajo de 25 horas al día. y tú te vas a cansar. ¿Y qué pasa cuando uno se cansa? ¿Qué pasa cuando un soldado está agotado, agotado, ya no puede más, ya no puede vigilar más? Se queda dormido. Entrega las armas. La única posibilidad es encontrar baluartes, encontrar refugios. Y si miramos la historia de la salvación, vamos a encontrar que Dios otorgó esos refugios. ¡Qué impresionante! Moisés, capítulo tercero del libro del Éxodo. ¡Qué impresionante Moisés! ¡Qué impresionante Moisés cuando se encuentra con el llamado de Dios! Un hecho maravilloso e inexplicable. Una zarza que arde y no se consume. Un fuego nuevo. Un fuego que no destruye. Frase para que escribas. Solo Dios da un fuego que no destruye. Porque el fuego de la pasión, el fuego de la codicia, el fuego de la ira, el fuego de los ídolos de este mundo, destruye. La zarza ardía sin consumirse. Solo Dios da un fuego que no destruye. Y Moisés queda fascinado por ese fuego. Y Moisés se acerca y Dios le dice una palabra. A mí esto me conmueve. El lugar que pisas es santo. ¿Sabe por qué me conmueve? Porque quiere decir que Dios le está diciendo a Moisés he preservado de la inundación este pedacito. Todo está inundado por la maldad. Todo está inundado por la codicia. Todo está inundado por la mentira, por el egoísmo. Pero yo he preservado este pedacito y para que no se le olvide que ese lugar es distinto le dice descálzate. Este lugar es distinto. Este lugar, el lugar donde estás es santo. Es un lugar santo. ¿Qué le estaba dando? Hay un refugio, un baluarte. Mira, quédate aquí, quédate aquí. Esto es tan bello. No es paraíso. ¡Ojo! No es paraíso. No es paraíso. El paraíso no es camino de salvación. Porque el paraíso se convierte en ¿qué? Lugar de idolatría. No es paraíso. ¿Pero qué es? Refugio. Refugio. Y entonces Moisés se queda ahí. Cuando luego sale con los israelitas de Egipto vuelve a ese lugar. Vuelve a esa montaña santa. Vuelve a la montaña del Sinaí. Y Moisés fascinado por ese fuego que no destruye va al encuentro de Dios. Y Moisés está tan enamorado. ¡Ay! Que Dios nos dé este amor. Dios está... Moisés está tan enamorado que se le olvida comer. Se le olvida beber. Literalmente vive de Dios. Es una experiencia mística, prolongada, intensa. Es su casa, es su refugio. Él no quiere salir de ahí. Si ustedes leen con atención el texto de la Biblia se darán cuenta que es Dios el que saca a Moisés del Sinaí. Le dice, ¡Ve! El pueblo ese se corrompió. Es Dios el que lo saca. Moisés no quería salir de ese refugio. ¿Y qué pasó con el Sinaí? Pues el monte Sinaí ahí siguió, ¿no? Y ahí sigue. Pero quedó otra cosa. Otra cosa que se llama Mishkan en hebreo. ¿Y sabes qué es Mishkan? Es la tienda del encuentro. La tienda es un Sinaí movible. La tienda del encuentro donde Moisés cuando se siente agobiado por el egoísmo, cuando se siente agobiado por las contiendas, las discusiones, la mezquindad de su gente. Cuando ya Moisés no puede más. ¿A dónde va? A la tienda del encuentro. Y allá en esa soledad se funde en comunión. Comunión con ese Dios. Entonces, ¿qué es la Mishkan? ¿Qué es la tienda del encuentro? Es un Sinaí movible. Y dentro de esa tienda del encuentro hay un lugar que es otra arca. Es la arca que conserva un poquito del maná y conserva las tablas de la ley. Y esa arca que es la señal de que el Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro Alcázar es el Dios de Jacob como dice el Salmo. El Señor está con nosotros. ¿Eso qué quiere decir? Que hay un pedacito libre de inundación. Y ya te vas dando cuenta que tiene que ver esto con el Santísimo. Ya te vas dando cuenta qué es lo que quiere decir todo esto con el Santísimo. Se establecieron en la tierra prometida y qué pasó con esa arca. Pues resulta que un gran estratega llamado David el Rey David logró conquistar un punto estratégico la montaña más importante de una ciudad antigua que había sido fundada no sé si era por los jebuseos o por alguno de esos filisteos de la época y era una ciudad bella y David le cambió el nombre la llamó Visión de Paz Refugio que alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor ya están pisando nuestros pies tus umbrales Jerusalén eso fue lo que vivió David David se dio cuenta de esa altura porque resulta que esa altura que se llama el monte Sion esa altura es la que domina la ciudad de Jerusalén y David sintió si logro quitarle esa altura a estos filisteos la ciudad va a ser mía y aquí es donde Dios va a establecer su morada y Dios le concedió la victoria y por eso David reinó siete años antes de conquistar Jerusalén y luego treinta y tres años después de conquistar Jerusalén un total de cuarenta años reinó el rey David y el Señor puso paz en sus fronteras y entonces viene un momento muy emocionante porque había que trasladar el arca de la alianza al monte de Sion y cuando sacan el arca de la alianza David siente el Señor de los ejércitos está con nosotros él se da cuenta que el arca el arca es como una tienda del encuentro portátil usted no se me pierda por favor repito el monte Sion es el lugar del encuentro la tienda del encuentro es un Sinaí portátil el monte Sinaí no se si dije bien ahorita el monte Sinaí es el lugar del encuentro la tienda del encuentro la Mishkan es un monte Sinaí portátil esto movible y luego el arca es una tienda del encuentro portátil que es lo que encuentra David en ese en esa arca de la alianza lo que encuentra es la inundación no pudo la inundación no lo puede todo hay lugares que están libres de inundación hay lugares desde los cuales se puede reconstruir el mundo hay lugares donde se puede volver a experimentar la paz original lo mejor del paraíso está en el arca eso es lo que siente David esa frase te puede servir lo mejor del paraíso no se ha perdido está en el arca lo dañino del paraíso que es la serpiente no está en el arca lo dañino del paraíso que es la idolatría no está en el arca pero lo bueno del paraíso está en el arca eso es lo que siente David y entonces empiezan a llevar en procesión el arca hacia la montaña de Sion y David empieza a cantar y David empieza a danzar se vuelve como loco este rey se vuelve como loco le canta le danza entra en un jubilo entra en un gozo indescriptible porque siente que la inundación no lo puede todo que el demonio no tiene la última palabra que el pecado no se va a adueñar de todo eso es lo que él siente y por eso canta y por eso baila y por eso hay una canción carismática que dice si el espíritu de Dios se mueve y yo canto como David si el espíritu de Dios se mueve y yo canto como David yo canto yo canto yo canto como David ¿Por qué bailaba David? ¿Por qué danzaba? ¿Por qué se sentía así? Porque él sentía la inundación, no tiene la última palabra. ¿Qué era lo que él encontraba en el arca? Refugio. Alcázar, baluarte, casa, lugar de paz, visión de paz. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro Alcázar es el Dios de Jacob. Pero Dios no le permitió a David construir el templo. ¿Quién construyó el templo? El hijo de David, llamado... Salomón. Salomón construyó el templo. Por favor, en un descuido, abran la Biblia por allá en el primer libro de los reyes y busquen, 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 busquen. Hasta que encuentren el lugar en el que Salomón consagra el templo. ¡Uy! Esa oración de Salomón. Eso es simplemente extraordinario. La oración de Salomón. Porque ¿qué es el templo? El templo es el lugar de la morada de Dios. Ese templo es el que recuerda que la inundación no lo puede todo. El demonio no tiene la última palabra. El pecado no se va a salir con la suya. Eso es lo que significa el templo. Me conmueven las palabras de Salomón el día de la consagración del templo cuando dice Si no pueden contenerte los cielos de los cielos, ¿cómo vas a caber en esta casa que he hecho para ti? Una experiencia impresionante del templo se encuentra en el capítulo 6 del profeta Isaías. Para quienes están tomando apuntes, los que no están tomando apuntes, tengan presente que Dios les puede mejorar la memoria. Díganle al Señor, Señor, mejorame la memoria, que no se me olvide Isaías capítulo 6. Tengo que ir al primer libro de los reyes y sobre todo la próxima vez que me inviten a una predicación tengo que llevar una libretita. Señor, acuérdame de la libretita. Y llevar algo para escribir. Lleven siempre, cuando vayan a una predicación lleven siempre donde escribir. Es muy importante. Entonces Salomón consagra el templo. Pero resulta que el templo fue destruido. El templo fue destruido en el siglo VI a.C. por Nabucodonosor, general en jefe de los caldeos. Los judíos fueron llevados al destierro. Volvieron al final del mismo siglo VI a.C. En la época de Nehemias, personaje que yo admiro profundamente porque me parece patrono de la vida laical. Si me vuelven a invitar a otro retiro de estos, a pesar de lo prolongada la predicación. Si me vuelven a invitar, tenemos que hablar de gente como Nehemias. Nehemias es patrono de laicos. Ustedes lean el libro de Nehemias, es un tipo muy interesante. Esdras era sacerdote, Nehemias era laico. Y trabajaron juntos el laico y el sacerdote para la renovación de la fe en el pueblo de Dios después del destierro. Entonces uno tiene que leer en conjunto los libros de Nehemias y de Esdras. Bueno, entonces reconstruyen el templo. Reconstruyen el templo de Jerusalén. Pero ahí hubo un problema. Resulta que el que reconstruyó el templo de Jerusalén fue un oportunista que estaba haciendo una jugada política con esa construcción. Ya en esa época había unos políticos, ya había unos politicastros, una cosa que es que no sabe uno qué hacer. El político corrupto, usurpador del trono, ni más ni menos se llamaba Herodes, Herodes el Grande. Herodes para echarse la gente al bolsillo empezó a meterle plata y plata y más plata a la construcción de un templo espectacular. Ese templo espectacular era el que estaba en la época de Cristo Señor. ¿Tú te acuerdas que hay un pasaje, por ejemplo, en el libro, en el Evangelio según San Juan capítulo segundo, donde los discípulos empiezan a decirle a Cristo, mira, mira qué templo, qué belleza, qué adornos, qué columnas. Y Jesús dice, no, ese templo no me convence. Jesús es supremamente crítico, Jesús tiene una cabeza libre, Jesús no es esclavo de las mentiras de este mundo. A Jesús no se le trama tan fácilmente. Entonces le presentan ese templo, pero ese templo ya era bello simplemente por razones de política y de arquitectura. Esa belleza no trama a Dios. Entonces Jesús dice esto, frase a la que hay que darle toda la atención, toda. Destruyan ese templo y yo lo reconstruiré en tres días. Los orígenes griegos y hebreos de la palabra destruyan están emparentados con desnuden, despojen. Es decir, quiten tanto adorno, quiten tanto lujo, quiten tanta mentira, quiten esa mentira de ahí. Y ahí aparecerá mi verdad. Oiga, usted está poniendo cuidado lo que le estoy diciendo. Mire, el arca de Noé, ¿cierto? Luego hemos hablado del monte. Primero con la zarza y luego con la promulgación de la ley. Luego la tienda del encuentro. Luego el arca de la alianza en tiempos de David. Luego el primer templo de Jerusalén con Salomón. Y luego el nuevo templo hecho por Herodes. Pero ya ese templo, póngale una X roja. Ese no nos interesa porque ese fue hecho simplemente por razón de política conveniencia de un impostor. Pero viene el nuevo templo y nos dice el Evangelio según San Juan. Jesús se estaba refiriendo al templo de su cuerpo. Ay, 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 esto sí es lo más bonito de todo. El templo verdadero ahora es cuál? Su cuerpo es Jesús, es Él. Él mismo es el templo. Él mismo es el refugio. Él mismo es el baluarte. Él, Él y sólo Él es el baluarte. Y la inundación del pecado no puede contra Él. Por eso Jesús dice, ¿Quién entre vosotros podrá reprocharme un solo pecado? Bendita, bendita la inocencia de Jesucristo. Bendita su santísima pureza. Bendito su corazón lleno de luz y de santidad. Bendito, adorado Jesucristo por todos los siglos. Ese es nuestro Salvador. Ese es el refugio. Ese es el refugio, ese es el baluarte, ese es el alcázar. Entonces ahora yo hago esta pregunta. Una pregunta muy sencilla, pero para tomar algo de fuerzas. La pregunta es muy sencilla. Y la pregunta es esta. ¿Podrá sobrevivir un cristiano sin baluarte? Se lo traga la inundación. Se lo traga la inundación. Entonces, ¿cuáles son? ¿Cuáles son nuestros baluartes? Nuestro baluarte se llama Cristo. Cristo. Cristo es nuestro baluarte. Y todo lo que tenga olor y sabor de Cristo, ese es nuestro baluarte. Por ejemplo, algunos de ustedes, que no veo muchos, que traigan, han traído la palabra de Dios. ¿Alguien tiene una Biblia que pueda levantar en este momento? Levante la Biblia. Allá veo una Biblia. Allá ve. Levante, por favor, caballero, la Biblia que usted ha traído. No importa cuánto pese. Levántela. La Biblia, levántela. Allá está. ¿Dónde está la otra Biblia? Veo pocas Biblias. Allá salió otra Biblia. Bueno, aquí hay una. Présteme esta. Présteme esta. Mire. Dijo Cristo, refiriéndose a la palabra de Dios. Refiriéndose a estas sagradas letras. Mire lo que dijo Jesús. Dijo Jesús. Dijo. Ellas, las Escrituras, hablan de mí. Ellas hablan de mí. Si tú abres la divina palabra, si tú la abres para encontrarte con Jesús, para unir tu corazón a Él, para volver esta palabra, tú, refugio. Si tú quieres volver esto, tú, refugio. Cristo te recibe. Yo te pido, en el nombre del Señor, habita esta palabra. ¿Me estás poniendo cuidado al verbo que utilizo? Habita. Habita esta palabra. En muchas parroquias, en muchos lugares se ofrecen cursos de introducción a la Biblia. En muchos lugares. Quiero decirte algo. Quiero decirte algo. La introducción a la Biblia no puede ser simplemente historia, ni literatura, ni esas cosas. Algo de eso se necesita. Pero la verdadera introducción a la Biblia, ¿cuál es? La verdadera introducción es que tú te hagas el propósito de habitar. Habitar la palabra. Porque es tu refugio. Habita la palabra. Camina por estos libros. Camina con Moisés. Siéntate. Con religiosa atención para oír a Isaías. Llora junto a Jeremías. Asómbrate junto a Ezequiel. Haz vigilia junto a Nehemías. Póstrate junto a Esdras. Eso es habitar la palabra. Aquí está Jesús en esta divina palabra. Bendita sea la palabra de Dios. Bendita sea. Mira. ¿Dónde más está Jesús? Jesús dijo. ¿Dónde dos o tres se reúnen en mi nombre? Ahí estoy yo. Ama tu comunidad. Tu comunidad parroquial. Tu comunidad religiosa. ¿Qué tesoro que tienen estas hermanitas? Hermanas. No porque ustedes estén aquí. Pero ustedes son un tesoro para la iglesia. Ustedes son un tesoro. En ustedes habita Cristo. Estamos tan felices. De que Cristo está en ustedes. Que yo quiero pedir un aplauso para Cristo. Ahí está Cristo. Amén. Por favor amen sus comunidades. Amén. Traten la comunidad como cuerpo de Cristo. No traten su comunidad simplemente pensando. ¡Eh! Tampoco viejas caprichosas. Y va uno a ver. Y algunas efectivamente son viejas. Y algunas efectivamente son caprichosas. Y según las matemáticas. Siempre hay intersección entre las viejas y las caprichosas. ¿Por qué? Intersección. Pero ustedes no se queden mirando simplemente. Si es amable. Si no es amable. Si es muy joven. Si no es tan joven. Si ya pasó a la tercera edad. Si ya llegó a la cuarta edad. O si ya está en el estado llamado pretumba. O si ya está en el estado llamado pretumba. Ustedes no se queden en eso. Cristo está en su pueblo. Cristo está en su pueblo. Cristo habita en su comunidad. Amen sus grupos de oración. Amen sus comunidades. El nombre que tengan. No es lo más importante. Lo más importante es que ustedes reconozcan a Cristo ahí. Amen. Resulta que también. Esto suena a publicidad política pagada. Resulta que también hay que querer a los sacerdotes. A pesar de todo lo que somos. Porque resulta que Cristo ha querido utilizarnos para realizar maravillas. ¿Qué maravillas quiere hacer Cristo con nosotros? La Eucaristía tú te das cuenta. El sacerdote no dice. Tomen y coman. Esto es el cuerpo de Cristo. Cristo dice tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo. Es decir que esas palabras. Esas palabras no las está diciendo el sacerdote por él mismo y para él mismo. Esas palabras las dice Cristo. A pesar de tantas miserias, incoherencias y pecados que tenemos. Amen y respeten la presencia de Cristo en el sacerdote. Pero ¿cuál es la presencia más perfecta que tenemos? La Eucaristía. La Eucaristía. Tenemos que hablar del cielo. Tenemos que hablar de los pobres. Tenemos que hablar del magisterio de la iglesia. Tenemos que hablar de muchas otras presencias. Pero yo creo que ya la enseñanza está clara. No se puede sobrevivir. No se puede sobrevivir sin baluarte. Y por eso necesitamos apegarnos a la palabra de Dios. Apegarnos a la oración porque Cristo está en la oración. Apegarnos a la comunidad. Servir a los pobres. Anhelar el cielo. Apegarnos a la iglesia. Todo eso necesitamos. Pero de todas las presencias. Dice Santo Tomás de Aquino. No hay una. Hay una presencia. Que es como fuente de todas las demás. Porque la iglesia vive de la Eucaristía. La iglesia vive de la Eucaristía. Y dice San León Magno. Lo que era visible en la carne de Cristo pasó a los sacramentos. De manera que para que el Evangelio no sea una teoría. Para que no sea un recuerdo. Para que no sea simplemente un Midrash. Para eso necesitamos los sacramentos sobre toda la Eucaristía. Ese es tu refugio. Y ahora entiendes la relación que tiene el paraíso. Y que tiene toda esta historia con la Eucaristía. Se acabó el paraíso. Y no hay que buscar paraísos. Hay que buscar a Cristo. Se acabó el paraíso. Y hay que buscar refugio. ¿En dónde? En Cristo. Ese es el nuevo templo. Ahí es donde está la solidez. Ahí es donde se detiene la inundación.